El Servicio Aéreo de la Policía Nacional de los Colombianos hoy es destinatario de la confianza, reconocimiento y admiración por parte de la familia institucional. Años de experiencias, sacrificios y desafíos en los cielos de Colombia nos han permitido crecer en la prestación de un servicio efectivo y oportuno. Hoy contamos con aeronaves de ala fija y ala rotatoria, las cuales tienen procedimientos estandarizados para su cuidado y conservación. Con el propósito de mantenerlas en perfecto estado de aeronavegabilidad, se busca que nuestras aeronaves permanezcan dentro de un hangar para evitar que estén expuestas a condiciones climáticas que corroban o dañen sus estructuras. Sin embargo, como consecuencia de la misionalidad institucional, las aeronaves podrían verse obligadas a permanecer en lugares con condiciones técnicas diferentes a las señaladas anteriormente. Es por esta razón que hoy le invitamos a recordar los principios imperativos de cuidado y preservación de nuestras aeronaves. Estos son... La aeronave debe tener cubiertos los puertos pitostáticos con su funda respectiva, evitando la acumulación de suciedad. Las tomas de entrada de aire al motor deben permanecer cubiertas. En el caso de los helicópteros, el rotor principal y de cola deben permanecer con su respectivo amarre. La aeronave debe permanecer con la línea de polo a tierra, generando la descarga total de la energía acumulada en su estructura. La aeronave debe permanecer dentro de un sitio demarcado con conos o cinta para evitar la entrada de personal ajeno a la tripulación. Se debe contar con elementos para el remolque de la misma, llantas de carreteo, tijeras y vehículo de remolque. Se debe asignar un número de guardia que brindará la seguridad respectiva a la aeronave, evitando que se acerquen animales o vehículos que puedan ocasionarle daño. Se requiere que en el sitio donde aterrice una aeronave de nuestra institución y que no sea aeródromo, se instale una manga veleta para visualizar la dirección e intensidad del viento, evitando incidentes. La zona acondicionada como helipuerto tiene que estar despejada y libre de obstáculos, alejada de árboles o elementos que puedan ocasionar golpes a los rotores o a las hélices. La zona acondicionada como helipuerto tiene que estar despejada y libre de obstáculos. Los aviones y helicópteros deben estar parqueados siempre en superficies niveladas, evitando el derrame de fluidos. El tren de aterrizaje de los aviones debe permanecer con su pasador de seguridad, manteniéndolo en posición fija, evitando movimientos inoportunos que pudieran generar daños a este componente. Para el parqueo, a las aeronaves se les tiene que remover la llanta de carreteo y los vehículos que han sido utilizados para su movimiento en superficie. Los helicópteros deben tener las palas del rotor principal aseguradas a la parte trasera del cono de cola, con su respectiva amarra y deberán estar paralelas al estabilizador de la aeronave. En el caso de los helicópteros UH-1H-2, se asegurará que el pedal derecho esté totalmente adelante, para evitar corrosión en el eje de cambio de paso en el momento de su parqueo. Ajuste los seguros de la fricción de los controles de vuelo. Chequee que todos los switches o interruptores estén en posición OFF o apagados y desconecte la batería. Chequee que las puertas, ventanas y cubiertas de acceso estén totalmente cerradas. Verifique que se protejan las cajas reguladoras de voltaje con una cubierta plástica para prevenir daños por lluvia o humedad. Las aeronaves que se encuentren en mantenimiento deben tener su respectivo tablero de identificación de las personas a cargo del mantenimiento, para verificar el avance de los trabajos efectuados e identificar los directos responsables de adelantar los trabajos de mantenimiento. Se debe verificar que existe una bandeja de recolección de fluidos debajo de cada aeronave. Colocar el soporte del patín de cola siempre que la aeronave esté dentro del hangar. Colocar tacos de madera entre los tubos cruzados del tren de aterrizaje y el piso para proteger el mismo. Verificar que al momento de realizar labores de mantenimiento, no existan objetos que puedan ocasionar daño en el encendido del aeronave. La formación de la presencia es unaancedahh. Marcialmente입니다. Campo norte deloya modelos. Vino que elaratas del cine se encuentren el sol. Con parte del aire嚴pista. Idón que la vida sea la vida del ecodOR. Cap 있다고 dirige el ród Dmagðo el regretza de dinero. En realidad tiene un couldno deapo. Audencia contra Infinity subsidies. Libertad que el切imento vous inconscientífico de этas. Podめて 청06. Colocar señalización protectora a los estabilizadores horizontales Verificar que no se exceda el máximo de personal que soporta el techo del helicóptero Cuatro personas durante labores de mantenimiento Limpieza de la zona de trabajo antes, durante y después de las actividades de mantenimiento Limpieza de la zona de trabajo antes, durante y después de las actividades de mantenimiento Limpieza de la zona de trabajo antes Limpieza de la zona de trabajo antes, durante y después de las actividades de mantenimiento Gracias.